Cuervo DJ Cuervo DJ Mis ojos Para No sonrisa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Songler! ¡Songler! ¡Gracias! ¡Dos arriba, cabrones! ¡Dos arriba, cabrones! ¡Dos arriba, dos arriba, dos arriba, cabrones! ¡Dos 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 arriba, cabrones! Me estoy olvidando, que es tu amor Me estoy olvidando, que es tu vida Y es tu vida para mí No hay que tratar de olvidarte Hoy que será tu estorbe y el destino No lo vayas a pensar que es tu vida Y no me hace que brillante mis ojos Hoy que se encarga Hoy que sea tu vida Y no hay que tratar de olvidarte Y no hay que tratar de olvidarte ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todos arriba cabrones! Todos arriba, cabrones Todos arriba, cabrones Para calentar De mi lugar al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando De mi lugar me hizo para mí Tengo que tratar de olvidarte Ay, ¿qué será? De mi destino Mañana a pensar que siento fe Y no pares que brillan en mis ojos Y no pares que brillan en mis ojos Y no pares que brillan en mis ojos Y no pares que saben que qué te pasa ¡Vamos arriba, señores! Y no pares que brillan en mis ojos Y no pares que brillan en mis ojos ¡Todos arriba, cabrones! ¡Todos arriba, cabrones! ¡Sí! ¡Huerpo DJ! ¡Huerpo DJ! ¡Huerpo DJ! ¡Huerpo DJ!